A unos días del estreno de la película El Alien y Yo, Jesús Magaña, director de la cinta, se dijo contento y satisfecho, aunque advirtió que no hay estreno fácil para una película mexicana. Creemos que traemos un proyecto muy diferente, que por momentos rayen lo musical, que es una comedia irreverente, pero que al mismo tiempo tiene un mensaje de inclusión, entonces creo que traemos algo muy diferente y muy fresco dentro de lo que es la escena del cine mexicano. Luego de hacer un recorrido por el Cris de Tlanepantla, con el elenco de la película, Magaña elogió el trabajo de Paco de la Fuente. Paco es muy buen actor, yo tuve la fortuna de ver un video de él, porque él había estado antes, había hecho teatro, había estado en hoy y no me puedo levantar, y a partir de allí, lo vi, busqué el contacto, lo fui a conocer, platicé con él, realmente no hizo como casting, o sea, dije, él es. Por su parte, Paco de la Fuente, actor con síndrome de Down y protagonista de la cinta, hablo de la importancia de la inclusión. Vayan a ver, es una película para las jóvenes, es un lenguaje para ellos, como que hagan conciencia. En la película El Alien y yo, participan Inés de Tavira, Juan Ugarte, Juan Pablo Campa, Fabiola Guajardo y Carlos Aragón. Con 80 copias, el filme se estrenará el próximo 30 de septiembre en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Cuernavaca, Morelia y Torreón. Con información de Eleazar Ramos y Araceli Rivera e imágenes de Enrique Romero, Notimex.